se quedó paño ¿tiene? jajaja taino si te hagan divertidas las pesca no? no sienten bien la llarrara así que cuando vengan a pescar, tengan cuidado si los armados se comen No, así tenías enganchado vos. Lo largamos. ¿Lindo o no? Sí, lindo, bro. ¡Suscríbete! 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 ¿Ah, sí? ¿Seguidores del canal? Todos seguidores del canal. ¡Qué nivel! Bueno, recién acá llegamos al Campion Nuevo. Ahí con los muchachos. Con Mariano, con Mario, con todo el grupo desde MatMC. Así que ya bajamos todo y vamos a salir para alguna isla. Vamos a bajar las cositas y salimos. Ahí los muchachos seguidores. ¿Cómo es el nombre? Julio. ¿Saludito vos querés mandar a alguien? Abrazo a la pesca. Ahí está. ¿Y acá los muchachos que vienen? Sí, de Luantoro, La Pampa. ¿Algún saludito para...? Y a La Pampa, a Luantoro. Hay un par de que te siguen allá, así que... Para toda la gente de La Pampa ahí. Juan de Moreno, saludo a todos los seguidores. Ahí está, gracias por el aguante. ¡Qué nivel! Así que linda la pesca. Lindo, sí, la verdad. Lindo. Pasamos linda. Otro seguidor más, a ver. ¿De a dónde? Para la gente de Misiones, Santi. Ahí está. Un abrazo para todos mis amigos pescadores de allá. Ahí está, le mandamos un gran abrazo entonces, para toda la gente ahí. Para todos los suscriptores. Qué går son. No, no, no. No, no. No, no, no. Hay una brochita ahí. No, no, no. Me caigan. Ya veo, tampoco. El que tenga miedo a hacer... ¡ samerito! Salimos, Mario. Salimos, ap finestra. Salimos. A ver qué se da. Ahí se sientan, o dejelo arriba Ahí está Me lo llevas Nico ahí, mirá Ahí está, ahí está el equipo, mirá firma el equipo, que grande Espectacular Salimos, salimos, salimos Dale, nos vemos, gracias Chau chau Por lo menos tenemos sombra, es lo importante Acá nos trajo un lugarcito con bastante sombra, leña Está hermoso lugar, así que Ya vamos a empezar a armar Armar campamento, buscar leña Tranqui, arrancamos con los primeros Retiro acá del lugar Hermoso lugar, estamos con los muchachos Tranqui Había ganas de pescar porque no armamos nada y ya, tiramos enseguida nomás No tengo punteras armadas Te voy a usar todas las cosas Mario, ¿no? Te voy a dar confianza Te voy a usar todas las cosas de pesca Mario No te deja nada Te cambio punteras por ancero ¿Qué es lo que estamos? ¿La boquita o no? Mojarrón Ideal para carnada Dejamos en la cabeza Muy bueno, salamina el queso Un salmón Un salmón Un salmón Salmón Un salmón Sí, los armados se comen Uno así tenía enganchado vos Lo largamos No, sí, sí Este lo largó Pero si me dijo que no servía, me dijo Sí ¿Y Jorjito? Ahí vamos ¿Qué tal? Ahí vamos Nos la vamos quemando ¿Para que coman algo los muchachos ya? Los muchachos No es mi langa Que vamos muy tarde Hola Hola Gustavo dijo Qué hermosura Qué hermosura Después de 465 días de planificación Acá estamos Llegamos Con los pibes El equipo MATEMC Y allá nuestro amiguito Santi Trae en camanso Un salmón Gente linda Recién ahí terminamos de comer unos Sándwiches Miren esa Se agarró un poquito en la tía Y bueno Seguimos acá con la pesca Me parece que Mario trae algo ahí Vamos a ver qué trae Sí, sí lo trae Viene, viene, viene Una raya Con razón se ha traído Con razón se había plantado Un pichoncito Mira vos ¿Muro? 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 Tenemos para la fritanga Para la fritanga Para la fritanga ahora sí Para la olla El primer Podemos esperar algo esta noche Ahí está Ahí está Ahí está Ay chaval Como es que... Es que hay algún medito Es que la terminó Si no es que hay No es que hay Miren gente la charará Así que cuando vengan a pescar Tengan cuidado Estos bichitos ahora con el calor Sí, como dos metros y medio Bueno Cuando nos mirábamos junto a la cárcel Mirábamos En el mercado Mirábamos 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 Estaba Vamos a estar respirándole con la lima Ahora Tiene muy tranca la pesca Pero bueno Estaba haciendo un aguante A full ¿Más la matí? Escuché ¿Te la levanto? Hay que ir llevando a un sector por algún momento Cuando tengan hambre, si hay, van a picar Van a caer Así que hay, ¿cuántas con harinado? Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco cañitas Vas a esperar nomás a ver si aparece alguna ¿Por qué se murió? ¡Meno mal! ¡Ya pasamos! ¡No les busco! Creo que hay gente ¿Y está disp PHILIQIL? Voy a que vuelsbble Si debes ¡Un pie de agua! ¡No! Es que no ai ni me lo para la achinadora saca las cartas Lucas si te muestras de mía eso eeeeeER ¡No! ¡Es personal! ¡Así está cuando picó el señor anécuado! Jajaja 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 Si te habrá divertida la peca no? Ah no, esto fue La verdad pica es que la caña nos va a robar Jajaja Jajaja El chino todavía sube acá Se habrá pique no? Si Lo sacamos una foto Oh Santi Y si La enseñanza esa es de Jajaja Jajaja Arreglatela La pura tranquilo que Gracias Cacho por la invitación Que la familia se alejamos un sitio de agua Jajaja Quedamos a friar No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Acá volvimos de la isla gente bueno, seguimos acá con la pesca vamos a hacer unos tiritos con la atarraya a ver que se da acá en el lugar si, por favor ¡Empecemos! ¡Ahhh! ¡Ah la mierda! lleno de Zabalito lleno de Zabalito Zabalines ahora lo doblemos al agua, tranquilo nada en un ratito que llegamos aca esta terrible raya salio y allá tuvimos todo el día y nada ya salio pero poquito ya pero acá en un ratito la saco hoy el compañero con mojarra pero ya pecate mas que allá pequeña mojarra eh aguarda vamos girando ahora se viene la del kilo olvidate pero por la duda la dedicamos para quien? y para Julián mira que dice que no iba a pescar nada mira ahí esta para Julián mira pescó Marquito que nivel? si acercalo un poquito mas vamos a pescar algo para agarrar un poquito de energía arranca hola chiquitos que te pasa? que te pasa? oye? que te pasa? raya? se plantó? raya de vuelta? sacó otra boga mas está en la pulga con mas bocas igualita que la anterior con harinado un mandure con garrita quien fue la idea de ir a la isla que grande Santi un mandure que hermoso que hermoso bicho eh dedicado para quien? para todo el taller para todo el equipo que grande que grande que hermoso bicho todo lo que no pescamos ayer en todo el día salio aca en cuanto? 40 minutos o una hora? menos vamos con otra vamos con otra hay que traer mas esta full el pico aca gente increíble, impresionante estamos haciendo una variedad linda y la chicharra le sacate mas al toque al fondo vino y comiendo encima que lindo lindo que grande y este? para quien mas dedicado? para todo el equipo para todo el equipo para todo el equipo aca para todo el aguento ahi esta es muy grande? ahi esta guarda guarda que venimos con otro esta si la luca? si si cruzo con esa si cruzo con esa para arriba para arriba para arriba para arriba mira lindo o no? si lindo bro uuuh tarro lindo boludo lindo bro lindo bro que lindo una vez que una vez que te explica te va lindo dorado hermoso hermoso bro uuuh ese es lindo o ese es mas lindo ese es mas lindo bro mantener el agua mas lindo todavía se cayo que buen dorado ese es lindo bro nooo ese es lindo bro que hermoso bro damos que esto es dorado que estamos corrientes que lindo que grande doblete de dorado que lindo justito las dos la vez picaron hermoso asi que bueno esta se merece una dedicación ahi los tres ahi al que lo saco con mi caña me fui y me lo ganó este no he podado su parado por ahi? para ahi que grande eh que tremelar Lindo dorado, hermoso los dos, quedó un poquito más grande el de allá, pero muy lindo los dos. Y un poquito de esa oxigenia ya van a salir, ahí se fue uno. ¡Está hermosa vos! ¡Eh Lucas! Ahora te... ¡Lo recuperé! ¡Lo tenía que tocar! ¡Ahora sí! Recién largamos los dorados acá. ¡Uh! Lindo también. Che, impresionante la cantidad que hay. Impresionante. Guarda, guarda. ¡Uh! No pasa nada, no pasa nada. Así se va con... ¿Cómo peleas? ¿Peleas lindo, no? Sí. Nada, nos estamos divirtiendo acá con la pesca dorado. Está re linda gente. ¿Pro? ¿Saltará otra más? ¡Eso! Ahí está el salto que faltaba. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ah! 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 ¿Verdad? ¡Qué hermosos colores gente! ¿Verdad? ¡Qué doradito! ¡Buey! Bueno, lo vamos a liberar. ¿Está con energía todavía? Sí. Mirá. Ahí se fue. Y de esta boguita gente así, con coreana y harinado, hemos sacado un montón, pero está lleno, lleno. Son chiquititas, pero también para divertirte es hermoso. Venlo acá. y no hay que ver, todo lo que dice. No hay que ver. No hay que verlo. No hay que verlo. Eran, sí. No hay que verlo. Y no hay que verlo. Estoy llenando la corriente y ya se que esta gente está ahí Hola gente linda hasta acá esta aventura de hoy Este tremendo acampamento acá que se pasó con los gurises y con todo el grupo Ahí de MateMC y bueno, mandarle un gran abrazo allá a Mariano y al padre Por la invitación al lugar y a todos los muchachos La verdad que se pasó espectacular, muy linda la pasamos A pesar que la pesca estuvo floja ahí a lo primero Después empecé a activar ahí a lo último cuando nos estábamos por ir Así que nos quedamos algunas horas más ahí en el camping Así que bueno, muy recomendable ahí el camping neo Pero ahí en la parte del camping gente, por ahí uno se quiere ir muy lejos Se quiere ir a la isla y la pesca está ahí, hay muy buena pesca ahí en el camping Así que bueno, como vieron, estuvimos un día entero en la isla y prácticamente nada, nada Y después en dos horitas en el camping hicimos una linda pesca ahí por lo menos Para divertirnos y sacarnos un poquito las ganas Se pasó espectacular, un gran abrazo ahí para todo como siempre lo que hace en el aguante No olviden dejar ahí un me gusta, suscribirse al canal que es de gran ayuda Como siempre digo, ahí es gratis y es apretar click ahí donde dice suscribirse y listo, al toque Así que bueno gente, compartan también, compartan Y bueno, gracias nuevamente a todos por estar haciendo del otro lado el aguante Hasta la próxima aventura, chau chau, nos fuimos, nos fuimos Chau 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 chau